Bueno, cuando vine la primera vez a un remate de Martín y Alonso, me dijeron que el que estaba dentro de la pista era alguien que quería mucho las ovejas, y era el Mono Jiménez. Y hoy le estoy haciendo la despedida de la sociedad, porque seguramente nos vamos a encontrar en varios remates. Si Dios quiere. Bueno, recién lo hablaba con Pedro, no es fácil, casi 40 años juntos, sin rendir cuenta que es lo más importante. Nada, nada, sin discusiones tampoco. Un día le dije, las vacas valen mil dólares, ¿qué te parece si vendemos todas las vacas al campo? Vendela, se lo que a vos te parezca, me dijo. Por supuesto, como soy paisano, ¿cómo voy a desprender las vacas? No sé yo, no se puede, no se puede. Vos te preocupás, querés mejorar, hemos tenido años malos, años de semi-liquidación, salir a comprar, a cirugiar, con el gardo que se duerme en la camioneta. Bueno, seguir, recuperarse, bueno, hoy la verdad que estamos recuperados, sí, sí. El año pasado liquidamos un montón de vaca vieja, nos dimos ese lujo, y hoy estamos recuperados, con un stock en el campo razonable. Yo no soy de lo que amontonan las vacas. No, no gasto, ni en pastoreo, ni en fardo, ni en flete, ni en comida, no, nada, no, no. Lo que está en el campo tiene que aguantar para lo que tenés. Sí, 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 hacer una consideración, vos pensás la receptividad que vas a tener, y trabajar dentro de eso. Horacio, cuando, recién hablábamos con Pedro, cuando se repiten los compradores, seguramente para alguien que busca la genética, la sanidad, que está en el campo todos los días, el día de las vacas, debe ser todo un orgullo. Por supuesto, que la misma gente vuelva a comprarse, pero encontrarla dentro de un año, es una maravilla, es una maravilla. Lo que pasa que hoy ya, por ejemplo, recién comentaba, hacia fin del año 2016, fin del 2017, tuve que dar un poco la sanidad a una profesional contratada y supervisada por mí, pero porque yo ya me cuesta subir a la manga, me cuesta bajar, entonces yo soy muy de actuar yo por la cadena de frío, por la asepsia, porque me gusta entregar una hacienda con una sanidad garantizada. Acá hay un paisano que hace tres años que nos compra, nunca se le murió un tornero nuestro. Eso, bueno, a mí me da una satisfacción. Bueno, ahora, por ahí voy a agarrar un dicho de Quique O, no hay que matar al abuelo para que los nietos sigan con la empresa y ahora siguen los chicos. Sí, Dios quiere, sí, sí, sí. Yo sigo con mi hijo, en compañía de mi hijo, así que bueno, después los chicos verán, o por ahí hacen algo, siguen con Federico, no lo sé, pero bueno, ahora estamos así. Veremos a ver cómo se van a desarrollar las cosas, lo mejor posible. Te felicitamos por todo, pero también te quiero felicitar porque no te has desprendido de muchos corderos de tu majada. No, no, eso no, no se debe hacer, no. Pero que el cordero no tiene un cierre relámpago, está acá nomás. Tengo que hacer un montón de kilómetros, hacer 90 kilómetros, volver para traer un cordero a uno que sí le ocurre. Bueno, hay que agarrarlo, hay que encerrar la majada. Tiene que estar lindo, porque a mí si está lindo, si no está lindo, a mí no me gusta, ¿viste? A mí me gusta un cordero gordo, chiquito. Bueno, fecha ideal, 20, 20, 30 de junio. Esa es la fecha de como un cordero. Pero bueno, algunos se me rían y bueno, mala suerte. Yo considero que eso. Gracias, mono querido. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que tengo un gran recuerdo porque soy un gran agradecimiento. Muchísimas gracias.